No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Que un amigo es una luz Y no importa nada más De chicos aprendimos De chicos aprendimos Y querernos como hermanos El fútbol y las caminas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo Yo creo que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si te paro Yo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, nunca ver llorar, amigos que... En momentos presentimos que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen los que son más que hermanos Los regalos que no vimos, las palabras que callamos Los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos...